Spider-Man Lejos de Casa y la explicación de sus dos escenas poscrédito. Ni se te ocurra ver esto si todavía no has visto Spider-Man Lejos de Casa. Hoy te vamos a contar qué pasa al final de la nueva película de Marvel. Spider-Man Lejos de Casa cierra con Peter Parker y el resto de sus compañeros de clase de vuelta a Nueva York. Peter y Mary Jane compartiendo un momento tierno en Londres, en medio de bastante destrucción. Y Peter, versión Spider-Man, vuela a lo que es su primera cita con Mary Jane, saltando entre los rascacielos de Manhattan, mientras va enviando mensajes de texto. La cita en cuestión consiste en Spider-Man llevándose a Mary Jane a sobrevolar por las alturas. Tras una primera tanda de títulos de crédito, Mary Jane y Spider-Man aterrizan de nuevo en las calles de Nueva York. Y ella, que se la ha pasado con un poco de miedo o vértigo o mareo o todo. Y dice que es la última vez que va a hacer algo así. Ambos se despiden, en lo que debe de ser la cita más corta y poco interesante en realidad de la historia, cuando en una de las pantallas gigantescas de la ciudad se ve el anuncio de una noticia de última hora. En una edición especial del programa de noticias Daily Bugle, se puede ver un video manipulado en el que el misterio aparece haciéndose la víctima y pretendiendo que fue Spider-Man quien en realidad orquestó los ataques de Europa ocurridos en Lejos de Casa. Tras el video, podemos ver que el presentador del programa no es otro que Johan Jamieson, interpretado por el mismísimo J.K. Simmons, que se puso en la piel de este personaje en la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi, cuando el Daily Bugle era un periódico. El programa, que parece una parodia de Infowards de Alex Jones y un comentario sobre las consecuencias de las noticias falsas, revelará además de la identidad de Spider-Man como Peter Parker, las cosas se han complicado a Peter de cara a su próxima aventura, pero el hecho de que se haya develado su identidad podría no ser lo peor a lo que tenga que enfrentarse, y es que el joven, celoso de su intimidad, deberá limpiar su reputación y probar su inocencia. Y esta es la segunda secuencia después de los títulos de crédito de Spider-Man Lejos de Casa. Esta escena viene al final de toda la película, cuando los títulos de crédito ya han salido por completo. La secuencia arranca con Nick Fury y María Gil a bordo del todoterreno Audi negro que ha ido conduciendo toda la película y prácticamente moviendo la cabeza a ritmo de una canción. Hay algo en esta escena que no acaba de encajar, y es que ya te dijimos que en Spider-Man Lejos de Casa nada es lo que parece. Nick Fury y María Gil en realidad no son tal, y se convierten en dos Skrulls que conocimos en Capitana Marvel, Talos y su compañera Soren. Esta especie tiene la habilidad de cambiar su aspecto físico y parece que habrían sido Talos y Soren los que se hicieron pasar por Fury y Gil durante toda la película. Los Skrulls aprovechan para llamar a Fury real, que responde a la llamada vestido para el verano en una playa, pero nuevamente las apariencias engañan, y vemos que en realidad Fury estaba tratando de disfrutar de unos momentos en paz en una playa recreada virtualmente. Todo el mundo nos ha preguntado dónde están los Avengers y no sabemos qué decir. Se queja Talos ante Fury cuando le da un reporte de cómo han ido las cosas en la Tierra. El ex jefe de S.H.I.E.L.D. que está a bordo de la nave donde habitan el resto de los Skrulls, termina su conversación con sus jefes infiltrados y decide que ha llegado el momento de volver a ponerse a trabajar. Esta secuencia nos deja en realidad todavía más llenos de dudas e incertidumbres que la anterior. ¿Por qué Fury no ha acudido personalmente a gestionar la crisis causada en la Tierra por misterio? ¿Qué anda tramando a bordo de la nave Skrull? ¿No se suponía que Carol Danvers, Capitana Marvel, iba a ayudar a los Skrulls a encontrar un nuevo planeta? ¿En qué consiste exactamente el trabajo de Fury? Y sí, ¿dónde está el resto de los Avengers? Tendremos que esperar al año que viene para saberlo. La próxima película de Marvel, todavía sin título, se estrena el 1 de mayo de 2020. Será Black Widow que tanto anhelamos y ya ha empezado a filmarse. Esperamos que te haya gustado el video. Si tú sabes algún dato interesante, no olvides comentarlo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!